Snookach, sexto el 3A, Deep Fly, el ganador Intense Knot, fue criado en el arazabuelengo, Stutt, Costa del Sol, el cuidador Raúl Ramallo, Jockey Gonzalo Ham, la carrera fue ganada por un cuerpo y medio, del segundo al tercero un cuerpo, el tiempo empleado 1 minuto 46 segundos, 90 centésimas. Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1.700 metros, agrupados los competidores, sale rápidamente a hacer la delantera por el lado interior de la cancha el 4, por fuera lo hace el número 10, a cuerpo y medio, este ha quedado el número 9, más el camino avanzando el 1, muy cerca el competidor número 8, abierto, viene avanzando el 11, en busca de los puestos de vanguardia, los competidores de 3A, muy cerca ha quedado el 7, más más el camino avanzando el 12, el 5, a cuerpo y medio lo hace el competidor número 3, a medio cuerpo este, por fuera el 13, a dos cuerpos y medio el 14, cierra la marcha, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1.100 metros, lo están haciendo en este instante, siempre el 4 marcando el camino, con dos cuerpos de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo el 10 por el lado interior de la cancha, por dentro viene avanzando el competidor número 8, dos cuerpos y medio lo hace el 9, a medio cuerpo este ha quedado el 3A, muy cerca el 1, más cerca viene avanzando el 7, el 11, el 5, luego lo hace el 14, el 13, el 3, a 4 cuerpos, el número 12 continúa cerrando la leña, ya están en la señal de marcatoria de los 700 metros, el 4 continúa marcando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 6, a dos cuerpos y medio lo hace el número 10, a tres cuerpos viene avanzando el 8, el 9, más atrás el 11, el competidor número 3A junto a la embarizada, por fuera el 11, ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia, a cuerpo y medio este lo hace el número 7 abierto, por dentro viene avanzando el 1, muy cerca quedaron el 14, el 13, el 12, el 3 que cierra la marcha, van a ingresar a la recta principal, 400 metros para el disco, continúa el 4 marcando el camino con cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, a cuerpo y medio este queda el competidor número 10, muy cerca viene avanzando el 8, el 3A más atrás el lugar, el competidor número 5, a dos cuerpos el 14, el 1, el 7, 200 metros finales y el número 4 se mantiene en la delantera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 5 que ahora va buscando el puntero, a cuerpo y medio lo hace el competidor número 1, más atrás el 8 y el 14, 50 metros para el disco y el número 4 con la ventaja sobre el 5 que usa el disco, 4, 5 y 1 en los tres primeros puestos del marcador. Dividendos de octava carrera por el 4 a ganador, 8 con 25 a segundo, 4 con 85 a tercero, 2 con 35, el 5 a segundo, 5 con 5, a tercero, 2 con 25, por el 1 a tercero, 1 con 70, la exacta 4, 5, 150 con 30, imperfecta 4, 5, 72 con 50, la cuatrifecta 4, 5, 1, 8, 29 mil 718 pesos con 70, apuesta doble, 10-4, 59 con 80, triplo 784, 3555 con 90.